Hola, muy buenas, aquí estamos en otro video de Fortnite, como subir rápido de niveles Mira, ahora tenemos que coger, vale, código de la isla Y nos meteremos aquí 81, 76, 95, 06, 47, 43, 18 Vale, esta sería la portada Deciros que si no estáis suscritos, suscribiros al canal que estaré subiendo muchos videos de Fortnite, vale Como subir rápido de nivel y fácil No olvidaros de poner partidas privadas Por cierto, comentad que dentro de poco voy a volver a poner otra vez el código Porque la gente me está diciendo que regale pase de batalla y demás Y con el codiguito sí que podría ser cositas, vale Bueno, con esto vamos a entrar aquí adentro Bueno, una vez que haya cargado el mapa, le daremos a like y a favor Y ya nos estarán dando 4,639, vale, de experiencia Ahora tendremos este botoncito que si le damos nos saldrá esto, vale Nos iremos aquí al librito y le damos a S y a X, vale, 4,999 No sé si le damos a la otra vez notará No, vale, solamente una vez Ahora lo único que tenemos que hacer es correr por aquí Vale, hacer pascó, mira, 1234 Vale, todo esto hasta el 20, vale Hay que hacerlo, hay que hacerlo Y bueno Que no lo paro, vale, para que no sea tan largo Bueno, ya estamos aquí al lado No todos nos dan experiencia, vale El 20 nos da también, vale Y mira lo que pasa con el 20 Nos dan Nos dan Vale Así podemos hacerlo todos los meses que queramos Bueno, ya estamos en el nivel 40, vale Aquí si pasamos Lo vuelven a dar, vale Aún me damos el 20 pico, pero Sabemos que no es la experiencia real No Es que es real Lo que nos dan Vale Aquí tenemos que hemos subido un poquito más A ver, ahí la tenemos Así que vamos a seguir al siguiente Perdonadme Pero estoy un poquito Con la energía fatal Que eso, mira Ya hemos llegado al nivel 60, ¿no? Pues aquí es el último, vale Con lo que tenemos que hacer, mira A ver Y aquí Mira, lo ve Como va subiendo un 66 Ya hemos subido un 3000 del tirón, parece que no es el mejor bus pero también es verdad que ya hemos hecho bastantes y cada vez da menos pero hasta que vuelva cargando y aquí como podemos ver el nivel que hemos subido vale las cinco estrellas cinco estrellas y con eso quiere decir que yo me puedo comprar la página está entera vamos vale, la primera que chula cien fabitos las alas de esta otra como podéis comprobar compro súper rápido las páginas vale, eso quiere decir que que los grupos funcionan y nada baneable vale esta es mi cuenta así que espero que os guste y si no estáis suscritos suscribiros si podéis mandárselo a vuestros primos, hermanos amigos para que ellos también puedan subir de niveles rápido y poder llegar al nivel 200 muy sencillo venga un saludo y hasta el próximo vídeo y